El conflicto en Etiopía ha cobrado cientos de vidas. Cientos de familias cruzan la frontera con lo poco que les queda. Son miles los que emprenden un nuevo rumbo hacia el vecino Sudán, en algunos casos, a pie, una travesía. Las fuerzas entraron y quemaron nuestras casas y mataron a nuestra gente. Nos dejaron en la nada. Ahora voy a Sudán. Hace cerca de dos semanas inició el conflicto entre el gobierno federal de Etiopía y las fuerzas regionales de Tigré. En un acto desafiante, las regiones atacaron con cohetes a dos aeropuertos de la región de Amara, un ataque que las fuerzas de Tigré insisten que era necesario. Como ya hemos dicho antes, para poder frustrar la invasión de Tigré, nuestra defensa está tomando medidas proporcionales. Basados en esta decisión, ayer en la noche atacamos los bloques militares de los aeropuertos Gonder y Bajir Dar. Ahora crece el miedo de que el conflicto se extienda hasta la frontera con Eritrea. Esto luego de que se reportara que diplomáticos en la región dijeron que tres cohetes habían sido lanzados a un aeropuerto de la capital de Eritrea, Asmara. Esto se dio justo después de que el gobierno regional de Tigré advirtiera sobre un posible ataque. El Frente de Liberación Popular de Tigré tiene una historia tumultuosa con Eritrea. Estaba en conflicto con el país vecino desde 1998 hasta el año 2000. Ahora, el grupo acusa al primer ministro etíope, Avi Ahmed, de recibir apoyo militar de Eritrea, algo que su país rechaza enérgicamente.